¡Demasiado tarde, Jace! ¡Captó nuestra esencia! ¡Es el fantasma del espacio, Jan! ¡Y Batman, Jace! ¡Fantasma del espacio! Veo que trajiste a un amigo, pero aún no eres rival para mi colección de amenazas. ¡Un rayo sónico! ¡Cuidado, fantasma del espacio! ¡Mi rayo aturdidor desalentará a ese astro dáctilo! ¡Ese mono lunar quiere comerse a Batman! ¡No puedo mirar, Jace! ¡Gaz de sueño! ¡Muy astuto, Batman!